...pica para que se la diera. Fuera de lugar y Cruz Azul ya empató a esto, uno por uno, Miguel España. En la primera parte el equipo de Tigres había sufrido un poco con la bola parada. Aquí el centro es muy bueno. Yo pensé que estaba en fuera de lugar, caray, a mí me queda un poquito la duda. No, no hay fuera de lugar, nada. Lo habilita el gringo, ¿no? El gringo lo habilita, sí, lo habilita por completo. Lo dejaron solo en la marca ahí a Felipe Mora, Memos Zavala, mira, solito lo dejaron. Sí, yo creo que el gringo... ...a la via.